Ya está, ya me he desilusionado, tío. O sea, ¿no está actualizado, señor ruso? Francia está muy mal. Sí, pero los ingleses tienen más... Tienen bastante emparejamiento bueno. Uso francés para tres cursos. No, es para eso tu uso a ti. Me gustaría veros a vosotros con una voz. O sea, vamos a hacer una cosa. Cualquier día, ¿vale? Os... ¿Tenemos una conversación por Discord? Y os voy a ir diciendo... Buah, si es que eres muy malo, si es que... Si es... Buah... No sé, ruso, habría que verlo. Bueno, eso. Una voz. Una voz ahí diciendo... Qué malo eres. Qué malo eres. Solo juega con civil rotas. Pero tío, el Ace 3, ¿no has visto el Definitive Edition? Los pedazos de gráficos que tienes. Claudio, ¿no has visto el Age of Empires 3 Definitive Edition? Te vas a abrir un mundo, tío. Me parece que tiene casi mejores gráficos que el 4, ¿eh? El Age of Empires 3 Definitive Edition es una locura, ¿eh? Además, en el EVA está por 4 o 5 euros solo. Bueno, de hecho en Steam se puede jugar gratis. Bueno, cuando queráis, algún día. Eso sí, en medio de un directo. ¿Me escucháis? O sea, ¿os ponéis? No, es que no... Voy a intentar hacer algo distinto. Pense en el indeciso. Encima ya veis cómo está situado mi oro. Pense en el indeciso. Gracias, ya sé que soy buenísimo. Muchas gracias. ¡Vamos, chicos! Esto es una locura. Bendita locura. Bendita locura. Bendita locura. Por probar hacer algo diferente, ruso. Porque con la estrategia habitual me machacan siempre. Voy a hacerlo en la esquina, esquina máxima. Y hay un lobo. David Granados, que tal David, muy buenas, me alegra, me alegra que te haya gustado. Hacemos caballería. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos nos está generando? 74. ¡Qué hijo de perra! ¡Vamos! 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 pero que tiene un remake ya del 3 tío, que tiene Definition, no sé si eres consciente y que es un super remake es un super remake, vale vamos debería estar sacando caballería pesada pero sabéis qué pasa que los cipayos son más qué pasa yo ahí, muy buenas, buenas noches ado, aquí estamos, la elite la elite venga vamos vamos a presionar, vamos a presionar, que no se diga que no se puede pregunta, pregunta, a ver no tengo ni idea de lo que es Royal Rumble a eso por desgracias te contesto Royal Rumble que es un torneo qué más puntos débiles puede tener ese tío los ciervos, aquí hay menos ciervos de la cuenta bueno, vámonos para allá, vamos a salir a la defensa no sé, cambié la cámara, quizás sea por eso ojito que voy a pasar de edad ojito que voy a pasar de edad ojito que voy a pasar de edad y lo que voy a construir va a ser Ballesteros y hombres de armas seguro payaso no, pero lo que se mide no es, es la distancia al... no porque tenga que dar vueltas a través de... a través de muro la... ¡Kincharle! ¡Muchas gracias! lo que se mide es la distancia que hay de un lugar a otro solo eso Vale Tengo una buena ruta comercial Me hace falta más gente en madera, eso sí Vamos a meter presión ahí Y ya lo que voy a sacar van a ser ballesteros y hombres de armas No merece la pena pelear, si además están de ventaja Claro, claro Claro, claro Herrería es más importante que Esta tecnología es muy importante Bueno, vámonos No hay piedra en algún sitio, tío Me gustaría empezar a tomar piedra Voy a meterle ahí un bimbazo Venga, oro, oro, oro Mula que llega Sí, las reliquias también Pero primero quería estudiar Venga Defensa contra flechas, ataque de flechas Lo básico Tengo que seguir menos Un minuto Sí, las reliquias Tengo que hacer No desunos No No, 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 no Mejoras económicas que nos van a dar. Vale, monjes. Vale, monjes. Vamos. 100, ¿para qué cojo 100? Para tomar 100 no tomo nada. Me hace falta más. Vamos, 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 vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Todavía no nos ha dado tiempo de meter las mejoras, ¿no? ¡Venga! Esto era comida, ya no nos queda más comida. Bueno, podemos matar a Jabalí. Pero nos sobrarían cuatro. ¡Venga, vamos! ¿Qué pasa, Murti? ¡Muy buenas! ¡El otro día desapareciste! ¡El otro día desapareciste, Murti! ¡El otro día me desapareciste, tío! ¿Te estuve buscando? Bueno, vamos a hacer un castillo ahí. Vale, pero yo estando... ¡Murti, ¿dónde está Murti? Que le debo un... Que le debo una partida. ¿Dónde está Murti? Bueno... Hoy es difícil, ¿eh? Hoy es difícil, ¿eh? Vale. Tenemos que negar ¿Dónde está el monje que venía ahí? Vamos a ir para el norte No me chodas, menos mal Francisco, menos mal que te tengo a ti Menos mal que te tengo aquí Vamos a distraer Vamos a ir Vamos a hacer caballería de verdad Panchix, perfecto Que pasa señor Panchix Muy buenas ¿Cuántos lugares sagrados hay? 700 de comida, perfecto No Pedazo de economía tenemos Vamos a asegurarnos que todos están haciendo la buena ruta Vamos a meter más Vamos a meter más aquí Vamos a meter un montón de land Venga Necesitamos mucha madera Mucha madera Mucha madera ¿Qué hace que no tenemos gente en madera? Esta gente va a tomar madera ahora mismo Madera No, ese sitio no me gusta Venga 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 Ahora en cuanto podamos Vale En cuanto podamos Universidad Por cierto Por cierto Siempre Que tengamos Que avancemos a imperial Y tengamos varias reliquias Hay que meter esa tecnología Importantísima Uy Se me había olvidado Que tenemos una tecnología única Que nos da más Como franceses Nos da todavía más Venga Y ahora en cuanto podamos ya Universidad Y punto pelota Ya sabéis que los castillos franceses Bueno Vamos a ser prudentes Vamos a esperar Que feos son los caballeros reales Mira que son bonitos Estamos de peligroso eh Este también estará convenciendo No. hola si vas y muy buenas aquí vamos intentando sobrevivir no sobra el oro y como que tengo 10 días de ganas en oro estos fuera la madera el cañón ribadoquín que y por los y 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 vamos y os prometo ¿sabéis por qué hemos ganado la partida? por esta catapulta y os prometo que la he sacado sin querer me he confundido quería sacar una espingarda quería sacar una espingarda cuando he visto que ha salido ahí una catapulta digo, no puede ser ¡milagro! ¡milagro! ha salido una catapulta milagrosamente y se ha fundido, claro no había caído yo en que todo su ejército era súper débil contra catapultas no había caído yo en eso bueno, aquí le íbamos a meter espingarzas y fortificar las torres pero si es que a final no estaba comerciando este tío ha hecho unas cosas muy sin sentido muy sin sentido pero la verdad es que era un emparejamiento nefasto o sea, vamos a ver el win trade de Francia contra otomanos y ahora dirán ¿dónde están ¿dónde están estos rivales? ¿cuándo yo juego? se me ha olvidado activar el bot a ver a ver, cuatro world no se ve no se ve